¿Qué es la política argentina? Esta llamada revolución del conocimiento, ¿no? Raro eso que nos propone Facundo Manes. Bueno, para hablar de Facundo Manes, en su pasado obviamente lo que es como médico, ¿no? Obviamente que es lo que se puede hablar. Y estuvimos buscando varias notas a ver si podíamos hablar en su pasado como médico. Y muy difícil, ¿eh? Realmente muy difícil. Nadie quiere hablar. Pero por suerte sí nos accedió y le agradecemos mucho a la médica Mariana Alesteche, que es médica internista, entre otras cosas. Es miembro de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva. Y seguro la conocen mediáticamente. A Mariana, que tenemos el agrado de saludar. Mariana, acá en Abuel y Tomás te saludamos. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Disculpenme que me llamaron hace un rato, pero estaba en el hospital viendo pacientes. Por favor, es bastante más importante eso. Así que te agradecemos. Te agradecemos que no nos hayas atendido. Habla bien de vos. Bueno, Mariana, nosotros realmente queríamos saber algo de lo que es el pasado de Facundo Manes y tenemos entendido de que vos lo conoces, que trabajaste con él, ¿no? En algún momento. Sí. Más que, mira, creo que la visión generalizada, más que para puntualizar en Facundo Manes, que obviamente te voy a hablar de lo que me parece a mí, creo que es los candidatos, algunos candidatos que aparecen en campaña, que lo que a mí me molesta como votante, política hacemos todos, aunque no hagamos política partidaria. A mí me interesa mucho la política, sobre todo las políticas de salud pública. Entonces, como votante, a mí me molestan las posturas dogmáticas. Y como votante médico, además, porque los médicos tenemos dos características, debiésemos tener dos características fundamentales, además de ser buenas personas y no solamente buenos médicos. Ser pragmáticos, ser ejecutivos, resolver. Y la segunda característica, el trabajo médico siempre es en equipo. Ningún médico trabaja solo. Entonces, ¿por qué cuento esto? En relación a Facundo, nadie puede negar su conocimiento científico en la investigación. Pero una cosa es investigar y otra cosa es tratar pacientes. Una cosa, imagínense si todos los médicos hiciéramos diagnósticos, pero en el ejemplo que le estaba dando anteriormente sobre lo dogmático y lo pragmático, pero no supiéramos cómo tratar pacientes. Esa es la sensación que tengo yo de toda la campaña política en general. Que te tiran enunciados, como si hicieran diagnósticos, pero no te dicen cómo lo van a resolver. Acá, en las elecciones de medio término, no estamos decidiendo intendentes, presidentes o gobernadores. Estamos eligiendo gente que pertenezca al único poder del Estado que desaparece cuando hay dictadura. Es el poder legislativo, ni más ni menos. Entonces, esas personas que vamos a votar tienen que tener la capacidad de poder generar leyes que sean aplicables para modificar, para producir cambios. Entonces, que venga un candidato, en este caso estamos hablando de Facundo, que va a ser la revolución del conocimiento. A mí me suena a título de canción de Flavia Palmiero, con todo el respeto que le tengo a Flavia y a sus canciones. Pero, ¿cómo lo va a ser? ¿Cómo lo va a ser? ¿Cuáles son los proyectos de ley que tiene? ¿En qué condiciones? Porque mucha gente no sabe cómo funciona el Congreso de la Nación. Uno es diputado o senador por un determinado partido o bloque, y en el Congreso de la Nación funcionan distintas comisiones. Comisión de Salud, Comisión de Drogadición, de parte legislativa, etc. Los diputados o senadores eligen a qué condiciones van a pertenecer. Y ahí se presentan los proyectos de ley para cambiar las cosas. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿qué proyectos de ley, con cuáles proyectos de ley va a revolucionar el conocimiento? Entonces, a eso me refiero al tema del dogma. Es un tirador serial de títulos. Le pasa a muchos políticos, mucha gente que incursiona en política, no solamente a él. Desde lo personal lo conozco porque soy ni más ni menos que su jefa de residentes. Entonces sé que es una persona que no sabía jugar en equipo, con esta característica que te digo que tenemos que ser los médicos. Porque para ser neurólogo, primero tenías que hacer un año de residencia de medicina interna. Y el año, más o menos, tenemos la misma edad. En general, no es contra ustedes, chicos, pero en general los varones tardan más en recibirse que las mujeres. Debemos tener la misma edad. Y yo era su jefa de residentes cuando él hizo su residencia en Neurología en el Hospital Español. En ese momento funcionaba la residencia como si fuera una sucursal del Hospital de Clínicas. Estaba toda la gente del Hospital de Clínicas. Y en Neurología y Neurocirugía estaba uno de los fundadores de Clínicas. Clínicas todavía no existía, se formó después. Era el doctor Jorge Salvat, prestigioso neurocirujano. Entonces, ya de chiquito, no sabía jugar en equipo. Entonces, esas cosas para mí, de un candidato, cuando lo conoces, me parecen importantes. Porque él va a tener que formar equipos de trabajo. ¿Cuándo lo sintieron hablando con el equipo hicimos tal diagnóstico? ¿A qué médico, enfermero o kinesiólogo que trabaja con el doctor Manes ustedes le conocen el nombre? ¿Cuándo habla del equipo de trabajo? Entonces, ya ha tenido una trayectoria, intentos de trayectoria política, cambiando de partidos. Primero tuvo un acercamiento, por más cuestión médica, con en su momento la doctora Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta, con el tema del hematoma subdural, que se vendió como si fuera el neurocirujano. Y tuvo que salir la Sociedad Argentina de Neurocirugía a decir que no era neurocirujano. Es decir, yo como médica internista puedo diagnosticar un hematoma subdural. No lo puedo operar. Él está en las mismas condiciones que yo. Lo puede diagnosticar, pero no lo puede operar. Entonces, esas pequeñas cosas te dan muestras de cómo son las personas. Después se incursionó en el PRO. No es que no estuvo en el gobierno de María Eugenia Vidal. Estuvo en el PRO, en el gobierno de María Eugenia Vidal. Y se fue muy enojado en las elecciones del medio término anterior, porque él quería ser primer candidato a diputado. Y el PRO quería ponerla a Graciela Ocaña. Entonces se fue cerrando un portazo. Ustedes deben tener contactos, deben conocer a gente del PRO. Y yo tengo fuentes que son exactas en lo que pasó. Y ahora se corta del PRO y se va a la Unión Cívica Radical jugando solo. Muchachos, el otro día fue el día de la radio y subió una foto con él en una radio. Diciendo, feliz día de la radio. Yo felicité a la radio, creo que se cumplían 101 años de la radio, y a todos los trabajadores de radio. No me voy a subir yo en una foto en un programa de radio. Entonces, esas cosas te hablan de cómo son las personas. Entonces, no es contra él, es como votantes. ¿Qué le tenemos que pedir a los candidatos que están? Que se dejen de tirar títulos y que planteen cómo van a ser las cosas que proponen. Y en un candidato a diputado, la forma es a través de proyectos de ley. No de títulos, ¿se comprende? Sí, sí, y de títulos que suenan realmente muy superficiales, ¿no? En el caso del Facundo, o que, bueno, no sé hasta dónde se puede llegar a entender. Puede llegar a sonar lindo cuando va a hablar con Fantino, ¿no? Esas entrevistas que hacen. Claro, pero esas charlas que hacen, en cualquier momento le va a salir a la Asociación Argentina de Psiquiatría a contestar. Así como lo desmintió que no era neurocirujano la Asociación Argentina de Neurocirugía, él está abarcando lo que habla es de psiquiatría. No habla de los lóbulos frontales del cerebro, o se pone a hablar del Alzheimer, o del Parkinson, o demás. Está hablando de la conducta, y la expresión de la conducta, y de los trastornos mentales, etc., es área de la psiquiatría. Entonces, todo lo que dice tiene que ver más con la psiquiatría que con la neurología. ¿Se comprende? Sí. Entonces, esta cosa de predicador que tiene, a mí no me gusta, como no me gusta de otros políticos. Pero en particular, en épocas de pandemia, y viniendo de un médico, me parece más preocupante. No solo es el del comienzo que me preocupa, ¿eh? Claro. Él, perdón. Que está vitalidad, ¿por qué? Vos hablabas del neurocientífico, él es el director de neurociencias en este momento de la Fundación Favaloro, ¿es así? Eh, no. ¿No? Si vos buscas en la página de la Fundación Favaloro, dice, neurociencias Facundo Manes, buscas médicos de planta, por lo menos hasta la semana pasada, y te dice que, como médico de planta, está el doctor Facundo Manes. Vos llamás a la Fundación Favaloro para sacar un turno con Facundo Manes, y Facundo Manes no trabaja en la Fundación Favaloro. Era un instituto paralelo que se llama INECO, pero en la Fundación Favaloro, no sé qué tipo de arreglo tendrá, no trabaja más. Por lo menos, si querés sacar un turno con él, el que te atiende el teléfono te dice que el doctor Manes ahí no trabaja. A lo mejor tiene alguna suerte de arreglo económico, por poner el nombre, desconozco. No soy periodista, eso lo tendrán que investigar ustedes. ¿Por dónde, Mariana, buenos días, por dónde pasa el prestigio de Facundo Manes? A ver, no se puede desconocer. A ver, creo que ha tenido, a ver, todos los que somos médicos, yo hoy con tu productora me reía y le pasaba en broma parte de mi currículum. Pero yo no digo que soy una científica, yo digo que soy una médica, ni siquiera digo que soy doctora, porque para ser doctor hay que tener una tesis, hay que dar una tesis de cualquier rama de estudio. Yo no di ninguna tesis, me recibí de médico. Coloquialmente uno le llama doctor a los médicos, a los abogados, al odontólogo, pero no somos doctores, yo soy médica. Ahora, él, a ver, él hizo la residencia, ya te digo, la terminó su formación en pleno y con gente muy prestigiosa, lamentablemente por razones que son de público conocimiento y están escritas, no, tuvo causas penales en relación a adulteración de diagnóstico de una paciente muy importante utilizando, diciendo que la había atendido en FLEMI y no la estaba atendiendo en FLEMI. Ese es uno de los motivos por los cuales se va de esa institución tan prestigiosa. El caso es de público conocimiento, hasta hay un documental en relación al tema. Fue sobreseído de las imputaciones penales que se las hicieron, pero le hicieron imputaciones penales por falsificar el diagnóstico de una paciente y fraguar el lugar donde atendía la paciente. Entonces, todo esto que está, sería importante, no en él, en todos, en que todo que sea candidato tenga una fecha limpia, pero son cosas serias viniendo de un médico, ¿eh? Y ya te digo, si querés hablamos de algún otro médico que está de candidato. No, 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 no caigamos puntualmente. No, 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 por favor, decinos, sí, ¿cuál es tu opinión de otro médico? Obviamente no nos cerramos a Facundo Manes, contanos. Rubikstein, por ejemplo. Ah, mirá. Que es uno de los más serios. Entonces, yo saco la siguiente conclusión, para no ser extensiva. Hubo muchos médicos, hubimos, me hago cargo que yo también, que en la época de pandemia estuvimos más vigentes, más presentes, por el tema, por las dudas, sobre el virus, sobre la enfermedad, sobre las vacunas, etc. Te puedo asegurar que a todos, incluyéndome, antes de cierre de lista de las PASO, nos llamaron por teléfono para ofrecernos cargos políticos. De todos los partidos y expuestos muy importantes. A mí, por lo menos, me pasó. Dice que no a todos, porque soy un médico trabajando en pandemia. Y además, por otra cosa, yo hablé con lo que sabía y estudiaba sobre la evidencia científica de una enfermedad. No lo hice para tratar de ayudar a la gente. No lo hice para sacar un provecho personal. Entonces, te das cuenta que muchos que ahora están en puestos o en candidatos a algo, como Camburian, como Rubinstein, lo que estaban buscando era poner la silla en un lugar de poder, el traste en la silla en un lugar de poder, que estaban trabajando para su propia conveniencia y no por el interés común o preocupados realmente por la gente. Y ahora los escucho preocupados cuando los oí hablar barbaridades de determinadas vacunas, generar desconfianza en las vacunas. Entonces, esas cosas me preocupan. Así como me preocupa que esté Graciela Ocaña como candidata. Esa señora tuvo el tupé de ser tres años manejar el PAMI y dos años ser ministra de Salud durante el gobierno de Néstor Kirchner, cinco años ocupó cargos de suma importancia. Y ahora es anti-kirchnerista y ocupó puestos importantes de máxima importancia de lugares de salud, siendo licenciada en ciencias políticas. Entonces, todas estas cosas a mí me parecen un disparate. Mariana, Leticia, realmente fue muy enriquecedora esta charla para nosotros porque es algo que se habla poco y nada en los medios. Así que te agradecemos mucho y te vamos a votar. No, por favor. En cualquier momento volvemos a charlar, pero como consejo para los que hacen campañas políticas, nosotros las personas, me revienta que digan la gente, mi gente, nosotros las personas, incluyendo las más jóvenes, somos seres pensantes, que no nos traten de tontos queriéndonos adoctrinar, que digan cómo van a solucionar los problemas. ¿Se comprende? Sí. No tiren títulos, tiren soluciones. Que no son médicos haciendo diagnóstico y dejando que el paciente se muera porque no saben cómo tratarlo. Muy claro. Te agradecemos mucho, Mariana. No, por favor. Hasta luego. Abrazo grande. Mariana, esta es una reconocida médica sanitarista, la seguro la conocen mediáticamente, realmente con títulos impresionantes que nos ha dejado en la mañana de radio. Gracias. 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 Gracias.